Vuela, vuela, cagarín, papá, papá, ay, vuela, vuela sin parar. Vuela, vuela, cagarín, papá, papá, no te canses de volar. Todo el mundo mirando al cielo está, miran por aquí y por allá. Todos miran queriendo descubrir en la inmensidad a cagarín. Y vuela, vuela, cagarín, papá, papá, y vuela, vuela sin parar. Vuela, vuela, cagarín, papá, papá, no te canses de volar. Todo el mundo mirando al cielo está, miran por aquí y por allá. Dime, cagarín, lo que ves, y si en Londres es Berlín o en Nueva York, vieras de mi amor, avísame. Y vuela, vuela, cagarín, papá, papá, y vuela, vuela sin parar. Papá, 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 vuela, cagarín, papá, 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 no te canses de volar. El cohete a una gran velocidad te hace recorrer el cielo azul. Pero yo corro y vuelo más que tú Cuando a mi querer voy a abrazar Vuela, vuela, gagarín Papá, papá, papá Vuela, vuela sin parar Vuela, vuela, gagarín Papá, papá, papá No te canses de volar Gagarín, gagarín Vuela, vuela, gagarín Vuela, vuela, gagarín Vuela, vuela, gagarín Gagarín, gagarín